Mi querido Lalo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás mi niño? ¿Ustedes qué tal? Pues aquí mira. Vienes a disfrutar, ¿no? A ver el pádel, que juegan impresionantes estos chavos. ¿Qué tal eres? ¿Para el pádel? Bueno, en comparación de ellos no, nada que ver, pero me defiendo. Oye, ¿cómo ves el éxito que está teniendo tu mamá en esta obra? Que tu papá también la está apoyando constantemente. Ah, Chicago está padrísimo, digo, me encantan los que no la hayan ido a ver, váyanla a ver, está bien, bien padre Chicago, la verdad. Digo, mi mamá está feliz y todos en la casa, eso se transmite, ¿no? Cuando hay alguien así que irradia esa felicidad, se transmite a todos, está padrísimo. Oye, ¿qué piensas que dicen que ellos son los suegros de México? Ah, no, pues no sé. No, pues que gracias, qué lindos que digan eso. Se comenta mucho de un reality familiar, ¿sabes algo? Ah, no, yo no sé nada, yo no sé qué andan ahí. Si andan haciendo o no andan haciendo, yo no sé. ¿Te gustaría que se mostrara? No, pues si se hace, yo participaría feliz. ¿Qué te gustaría mostrar que la gente viera de ti? Híjole, pues sí, yo creo que todo lo que hago en mi vida en general, hago muchas actividades en general, deportes, toco instrumentos, me gusta cantar, me voy de viaje de repente, me gusta conocer mucho México, irme en moto, las fiestas también. Sí soy divertido, pero no soy tan desmadroso, entonces. Oye, pero en ese aspecto, ¿cómo lo manejas sobre todo también con tus papis? O sea, platican mucho. ¿De qué, de qué? O sea, por ejemplo, cuando te vas a las fiestas y te andan así mensajeando de qué horas llegas y todo eso. Ah, sí, bueno, mis papás siempre desde chicos han sido muy, han estado muy pendientes de qué hacemos, con quién estamos, a dónde vamos, este, y digo, al final del día se agradece. Yo ahorita, ya que estoy un poco más grande, me doy cuenta y agradezco haber tenido unos papás que siempre estuvieron ahí conmigo, ¿no?, presentes, tanto para lo bueno como para lo malo, para apoyarme, para regañarme, o sea, tener una familia así como muy presente, hoy en día lo agradezco muchísimo. Pues en realidad me deja mucho vivir, o sea, me deja equivocarme, me deja regarla, pero siempre me aconseja que tengo que ser un hombre íntegro, que no puedo andar, tengo que ser un hombre honorable, tengo que ser un hombre que hice la verdad, un hombre responsable, cuando la rieguen algo, pues tengo que asumir esa responsabilidad. Entonces digo, sobre de eso y con esa guía que tengo de él, pues ahí voy, ahí voy. Oye, ¿se acerca la Navidad, el Año Nuevo, cómo le van a pasar? ¿Cómo es una Navidad en caso de ustedes? Todavía no sé dónde lo vayamos a pasar, normalmente lo pasamos todos en el rancho juntos, porque pues ahí nos juntamos con mis tíos, con mi abuela, la verdad a los bebés les encanta también el rancho, entonces ahí normalmente ahí estamos, ahí lo pasamos. ¿Tú le gustas a la cocina a veces? Sí, me gusta cocinar. ¿Qué es lo que le gusta hacer? Este, me gusta de todo, o sea, me gusta cocinar de todo, pero ahí de repente me armo pizzas, pasta, pero desde cero, ya sabes, o sea, yo hago la masa, yo hago todo, me divierte, la verdad. Oye, ¿le fascinas a tu novio? ¿Llegan a tener algún ritual entre familia que barren, que sacan las maletas? Las uvas, las uvas, las uvas. A las doce de la noche, las doce uvas con las doce campanadas, todos en familia. Una cena, hay una fiesta igual en familia, de repente también invitamos, la cena es más familiar, y ya después de la cena, pues ya invitamos gente, ya llegan ahí a la fiesta también. Oye, bueno. Qué lindo, la verdad, qué padre que piensen así, o sea, muchísimas gracias que me consideren así. Oye, pero ¿cómo tomas de pronto también? Porque también hay comentas de todo tipo, o sea, de tanto de las niñas como también de los caballeros. ¿Cómo los tomas? No, pues todos los tomo, pues como son comentarios de gente que, pues me ve y me apoya, y está padre, ¿no? O sea, yo la verdad y pues tomo todo. Pero si estás enamorado. ¿No son te ahorita o no? No, ahorita estoy enamorado, ando ahí enamorado. Ya te vivo, ya te vivo. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo se acaban de conocer? ¿Llevan poco? ¿Ya llevan un buen ratito? No, nos conocemos desde hace muchísimos años ya. Nos conocemos desde hace muchos años y pues ya es, es, de mis amistades más largas, les puedo decir. ¿Qué es un poquito de tema? La conocí en prepa, la conocí, o sea, desde ahí somos amigos. En años, pues yo creo que como 10 años de amistad. Oye, ya se habían comentado que la familia tenía un reality show. ¿Esto sí es cierto? Ah, no sé en qué andan trabajando ahí, qué andan cocinando. Mis papás sí andan o no andan cocinando algo, yo la verdad no estoy muy bien enterado. Pero pues yo creo que ellos son los que saben bien. Yo te juro que yo sí no sé. Pero si aceptaría, digo, obviamente es tener cámaras las 24 horas del día que se metan a tu intimidad. ¿Sería fácil para ustedes? No lo sé porque nunca he estado en esa situación, digamos, con cámaras 24-7, grabando un reality. Nunca estoy en esa situación, no sabría decir si es fácil o difícil. Pero digo, sea o no sea, pues, se haría de la mejor manera y yo creo que no habría problema. Que te vean bañándote. ¿Sí qué? Que te vean bañándote. No, espérate. Se tiene que estar censurado eso. ¿Y tú no tienes proyectos personales así que te han ofrecido? Ahorita no. Ahorita estoy por acabar ya la carrera por fin. Ya es algo que me urge. Y ahorita estoy enfocado al 100 en eso. Una vez acabando la carrera, pues ya habré que... Mercadotecnia. Mercadotecnia. Así es. Gracias. Pues, hermano, te agradecemos todo el éxito del mundo. No, muchísimas gracias a ustedes. Y nada más de mi parte. Gracias. Que también había como ahí un distanciamiento entre tus papás. Que por qué no la dejaban. ¿Qué piensas de esta cosa? No, hombre. No, pues nada, digo. Ahí siempre hay opiniones, ¿no? Y siempre hay gente que piensa algo diferente. Pero digo, yo creo que si te afectan o le afectan a alguien, es problema que hay aquí. Yo no creo que eso sea importante. Yo no creo que eso sea importante. Claro. Sí. Muchísimas gracias, Eduardo. No, de nada. Cuídate. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias, chamaco. Gracias, chamaco. Y, amiguito, te agarramos. Ya te agarramos. Gracias. Gracias. Gracias.